¡Hola! ¡Buenas jóvenes! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos, como veis, al Satisfactory. Este juego rollo factorio, para que lo entendáis, crear tu propia base, automatizarlo todo. ¿Qué he hecho desde la última partida ahora? ¿Veis? Aquí, en el hierro, he hecho dos constructores. Uno para que me saque, porque necesitamos muchas barras de esta, y esta vaya directamente aquí. Así ya me ahorro sacar, traer cosas a esto. Luego he puesto este, pero aquí ya sí que manualmente tengo que ir poniendo cosas, porque ya os digo, de los almacenes me sale todo el material y no sale material que yo elija. Entonces, tienen que ser almacenes de un solo producto. Me resulta un poco... un poco... un poco guarro. ¿Vale? Y aquí, en este, lo he traído directamente aquí y me he hecho tranquilamente tres cosas que puedo hacer de aquí. Rotores, tela, tejido y lámina de hierro reforzada. ¿Vale? Tengo cosas pendientes para aquí. Esto es lo de la investigación. Y he desbloqueado, que es lo... por eso grabo a partir de ahora esto, que son las plataformas de salto. Y vamos a ver para qué sirven, porque en principio esto es para aterrizar y esto es para saltar. No sé si hay que poner una de estas y una de estas, porque... Y lo vamos a probar ahora mismo. Lo probamos y vemos para qué coño sirve. ¿Veis? Pone transporte, supongo que es para plataforma de salto. ¿Vale? Puedo coger rotores, tengo cable, me faltan las láminas, pero aquí tengo mogollón. Bueno, justo aquí no, pero aquí sí. Vale, vamos a sacar 100. Los rotores los tengo en ese lado. Vamos a sacar los que tengo, que son 31. Puedo seguir haciendo, ¿eh? Y lo otro que me faltaba... Ah, cable. Pero cable creo que tengo. A ver, aparte aquí cable tenía mogollón. Vamos a sacar esos 35. Vale. Y la vamos a probar aquí mismo. ¿Veis? He estado sacando esto. Muy bien. Plataforma de salto. ¿Necesita corriente esto? Sí, todo necesita corriente. O sea que de corriente voy un poco justo. Esto supongo que te metes aquí y pegas un salto. A ver, tengo este de aquí, que este sale de este. Esto tiene capacidad por un tubo. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a coger esto. Y vamos a ponerlo. Aquí. Y de aquí. Vamos a traerlo ya a... Aquí. Y ahora vamos a ver esto cómo va. ¿Veis? Te pegas una hostia y te haces pupa. Pero esto sirve para... Otra vez. Daño otra vez. Bueno. Vamos a probar... Ah, vale. Aquí me falta biomasa por un tubo para hacer esto, tío. Vale. Vamos a hacer una cosa. Biomasa tengo mogollón. Eso no me preocupa. Mirar todo lo que tengo. Vamos a coger... Esto. Vamos a repartirla. Más que nada porque quiero subir a los sitios que no... No puedo subir. Pero eso tiene que servir para alguna cosa. Eh... Vale. Aquí necesito hojas que las tengo en algún lado. Con la sierra esa consigues mogollón. Vamos a llenarlo todo. Y esto es automatizarlo todo lo que podamos. Automatizar todo lo que podamos y más. Y vamos a coger... Aquí tenía, veis, madera. He conseguido un huevo. Vale. Vamos a coger la madera. Lo que pasa que pensé que se podrían poner... Vamos a cambiar la receta. Vamos a cambiar la receta. Vale. Pensé que se podría poner eso. Es que no sé para qué cojones debe servir. Si no puedes... Necesito 200. Ah, vale. ¿Por qué lo he puesto? Vale, vale, vale. Vale. A ver. Y así lo probamos. Eso lo enseño. Lo que pasa que... No le encuentro una utilidad muy clara a esto. Si no puedes... ¿Y esto se tiene que enchufar a algún lado? ¿O qué? Vale. Ojo, ojo. ¿Que llego, que llego? No llego. Y vaya hostia me he pegado, tío. Me parece una tontería. La verdad es que me parece una auténtica tontería. Pero no os lo quería enseñar. Y así que vamos a ver lo que ahora necesito hacer. Ya tenemos eso. Y quiero que me faltaba... Quiero probar esto de logística. Necesito 300 barras de estas. 200 de estos. 50 de estos. 300 de estos. Creo que esto lo puedo conseguir ya. No, necesito más... Mirad. Las 300, por ejemplo, aquí. Si quiero ya lo tengo. Vale. Voy a cambiar... Porque estoy haciendo mogollón de cosas de estas y ahora... Vamos a parar esto. Vamos a hacer... Porque me las voy a gastar todas. Las láminas de hierro a saco. Y esto no puedo meterlo aquí. Aunque tengo mogollón en él. Vale. Vamos allá, va. Es el séptimo gameplay, eh. Tampoco creo que vaya a hacer muchos más. Porque el juego está en Early Access. Vale. Tengo 300. Me faltan 300. 200 de 50. Vale. Esto, 200. Perfecto. 50 de esas. Que las puedo hacer... O sea, claro. Ah, mira. Pues tengo 85. Vamos a poner más tornillos. ¿Qué tornillos en principio? Vale. Estoy haciendo... Estoy haciendo la de Dios. Muy bien. Y me he quedado sin corriente en algún lado, tío. No power. Es que yo creo que esta se... Esto va afuera. Esto lo he probado, tío. Y ya... De momento no lo encuentro de utilidad. Fuera. Y esto... Fuera. Vale. No lo encuentro de utilidad un poco... O sea, es que no... No sé. A lo mejor soy yo que lo estoy haciendo mal. O alguna mierda de estas. Creo que es esta la que se ha parado, ¿no? No. Ya va todo. ¿Veis? Pero se ha disparado. Porque eso consume un huevo, eh. Esta mierda consume un... Auténtico huevo. Vale. 50 necesito de esto, eh. Vale. Faltan 7. Tengo un mogollón de tornillos, así que lo que voy a hacer... Bueno, que sigan haciendo. Ahí, de esta cadena también puedo hacer las... Las flechas para, bueno, los... Esto. ¿Veis que tengo aquí? Perfecto, tío. Esto me lo puedo llevar. Esto, esto... 27 rotores. Que de momento creo que no los necesito. Los voy a poner en este almacén, que aquí es donde los fabrico para tenerlo presente. ¿Vale? Yo creo que ya está, eh. Me falta aún lo de los... La mierda esta. Tengo un mogollón de cable. Un mogollón de cable. Y a lo mejor me sirve para, eh... ¿Veis? Esto lo puedo hacer. Porque la mierda esta... La tengo. De las... De las veces que he salido a... A ver y me he cargado bichos y tal. Es... 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 Está aquí. No. Aquí no está. 7. Tengo 7. No me acuerdo cuántas... Era... Era 7 de esto, ¿no? Órganos alienígenas 7. Luego vamos a coger... 2.000, ¿no? Me han dicho... Bueno, tampoco tengo tanto, eh. Aunque creo que en este sí. No, eh. Va justo, justo, eh. Bueno, sí. 2.000. Vale. Tendré que seguir haciendo... Tendré que seguir haciendo... Aquí estoy haciendo las láminas, pero... Estas láminas no me sirven para nada. No sé. De momento no he encontrado ningún... Alambre. No he encontrado ninguna... Ninguna utilidad. Vale. Esto... No, aquí no era. Era aquí. Vale. Vale. 5 minutos de investigación. Automáticamente. Y luego venimos aquí y ya la tenemos. Lo que pasa es que ahora me ha acabado todo el... Todo el puto hilo ese. Y... Ah, no. Bueno, pero aquí para hacer esto no me hace falta. Me hace falta eso. Eso que tengo. Eso. Y... Vale. Perfecto. Yo creo que las 50... Ya estarán listas. 54. Perfecto. No lo llevamos adjudicado. Vale. Esto... En suspensión. Si no me hace nada más aquí. Necesito... Creo que eran 200 de estas. Vale. Yo creo que con esto... Ya tengo... Ya casi vamos a hacer el nivel 2, ¿eh? Creo que está desbloqueado hasta el 7. Uy, no. Me faltan. Me faltan... Esta tengo. Tengo. Me faltan... 23. No. Vale. Perfecto. Mirad todo lo que tengo aquí. Vale. Pues va. Hacemos otro nivel. Y tenemos que ir a dar otro paseo porque las cuevas no he encontrado ninguna más. Perfecto, tío. Eh. Esto. Esto. He desbloqueado más... ¿Cómo se llama? Más ranuras. Que entonces se tiene que ir haciendo poco a poco. Vale. Y los 300 estos. Listo. Vale. Mejor haciendo... Vale. No sé si ahora... Me deja... Es que esta mierda... Esto quiero. ¿No? No. Hormigón y lámina de hierro necesito. Pero... ¿Sabéis? Para... Para colocar en dos... Vale. Esto ya se complica. Necesito láminas de hierro. Bueno. Toco en 66. Puedo. Necesito hormigón. Vale. Y ahora... Vale. ¿Qué me dice? A ver. También es verdad que hay... ¿Dónde está? No. Aquí no. Hay un... A ver. Aquí sí. A ver si aquí me lo explica mejor. Por favor. No. No, 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 no. Aquí me enseña la receta, pero la descripción es absolutamente la misma, tío. Va, todo esto... Pues habrá que hacer lo que se tiene que hacer siempre en estos casos, que es... Vamos a quitar esto, porque no quiero cagarla que empiecen a salir objetos. Vamos a quitar los datos. Vale. Vale, vale. Creo que esto sí que me servirá para lo que quiero. Si hago esto y ahora pongo esta... Vale, y ahora cojo y pongo... Estoy haciendo pruebas, ¿eh? Sé que estoy gastando... A ver... ¿Cómo coño consigo poner el contenedor aquí arriba, tío? No me deja, porque está la puta antena esta. Con su puta madre. Vale. Ahora sí. Vale. Vale. Y ahora mi pregunta es... Gracias por ver el video. Les pueden salir así. Lo que pasa es que, claro, que hay un problema. Vale, no. Está la que une, ¿no? A ver. Divisor no. Unión. Vale, ahora sí. Con esto... Con esto sí que sale. Perfecto, tío. Vale. Perfecto. Es complicado, no es sencillo, pero se puede hacer. Lo que pasa es que en el sitio que lo quiero hacer, me parece que no tengo el espacio que necesito. Vale. Vale. De momento aquí, esto, no me hace falta. Lo que voy a poner aquí son las cosas que fabricaba esto, que es esto. Y era los rotores. Vale. 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 Pues, bueno, lo tenemos listo. Esa que necesito espacio. Lo estoy haciendo todo muy apretado. Vale. Vale. ¿Vale? Dimensión de bolsillo aumentada. Perfecto. Listo. Vale. Esto, ¿veis? Lo quería hacer aquí. Pero, eh... Esto está muy apretado, tío. Para hacer... A lo mejor este sí. Eh... No, porque... Tengo que sacarlo por aquí. No sé cómo coño hacerlo. Poner uno arriba. No, será complicado, tío, porque... Por ejemplo... Por ejemplo... A ver si lo pongo aquí... Y aquí pongo esto... ¿Veis? Me pone que está demasiado empinada. Que eso nunca es malo, pero bueno... Lo puedo poner... Lo puedo poner... Aquí... ¿Veis? Y... Ahora... Este lo puedo poner... Arriba, pero más para allá... O no lo puedo poner... Tiene que cuadrar... No, no lo puedo poner... Lo quería poner... Esa, ¿veis? Así... Claro, es que lo ideal... Es que lo ideal sería así, tío. ¿Veis? Lo ideal... Lo ideal en la vida sería así. Tienes días... Tienes días... Tienes días... Tienes días días... No, 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 no Esto es lo que no me acaba de molar de De esto, ¿veis? Aquí, pero si aquí cojo Esto había una manera de Subirlo Esto había una manera de De subirlo, que no me acuerdo cuál era No, no era esta No era esta No, tío Lo hice, ¿eh? Las de abajo, habéis visto que las de abajo están Ahora O sea que esto es muy alto, tío Esto me parece que es muy alto Vale No, para aquí, ven aquí, vale O sea que esto ha quedado un poco feo, pero bueno Ah, mira, mira, mira Listo, va Ha tomado por culo Ya tenemos un almacén más Ha costado, tío, pero Perfecto Vale, hemos cogido eso ¿Qué hemos dicho que nos falta hacer para mejorar? Ya nos vamos a dar una vuelta, ¿eh? Esto nos falta 200, 200, 500 y 400 Esto también lo puedo hacer Ya Esto lo puedo hacer ya Porque hemos dicho que Esto lo puedo coger Esto lo puedo coger Lo que pasa es que voy a intentar ya Que suba también Eh ¿Veis? Es que esto lo tenía casi a tope Vamos a hacer Anchufar Joder, ¿y esto qué le pasa? A mirar todo lo que sale aquí ¿Veis? Esto lo hice con Subiendo O sea que no me acordaba Como iba Vale Espero que no se venga abajo Eh No Vale O sea que se encenderá todo Vamos a ver la corriente Pues lo del salto Eso Que me parecía Una buena idea Eh No No me ha acabado de De molar mucho, ¿eh? No me ha acabado de molar mucho Vamos a poner energía A todos lados Vamos a ver Más que nada Ya empezaré a necesitar Eh Todo lo que es para hacer biomasa Eh Por ejemplo La madera la necesitaré Vamos a poner madera Esto también Me lo llevo Aquí Vale Mmm De aquí nada Vale Está en 12 No 12 8 12 Sube Vale Perfecto Y este en cuanto está 17 Este está más justito Y este de aquí Este debe ir más sobrado Porque el otro no lo tengo enchufado 5 Vale Bueno Todo Todo cargado Eh Más biomasa Perfecto Y ahora sí Vamos a coger Ya Ya Subir El último Nivel 2 Eh Me falta Sí Esto lo tengo Me falta Vale A ver Esto hemos dicho Me faltaba ¿No? Me falta El hilo Que también Lo tengo aquí Y las barras Oh Tengo muy pocas Tío He hecho muy Pocas Las puedo hacer igualmente Ahí Porque tengo No sé si aquí tengo Alguna guardada No Aquí solo tengo esto A ver Oh Me faltan Ciento y pico Tengo todo esto Y me faltan Cien Planchas De hierro Pero Veis La máquina Una de las dos Me está sacando Aquí no tengo Y aquí Tampoco tengo Pero vamos a hacer una cosa Vamos a venir aquí Y vamos a darle caña Así Nada Un segundo Porque me quiero pirar ya Habiendo conseguido El nivel 2 Y nada Es que creo que No vale la pena De momento En Early Access Aunque el juego Ya veis Si podemos ir subiendo niveles Pero ya más o menos Lo habéis visto Que es de lo que se trata En enseñaros los juegos Este juego está 29 y pico En Steam Y en Epic Games También lo vende Y me parece que Más o menos Al mismo precio Lo que pasa que La rebaja que hace Steam Es muy pequeña A veces es del 10 Del 20% Y claro Eso se te queda el juego A 23 24 euros Que bueno Que tampoco es que sea Que no está mal Pero Yo lo conseguí Creo recordar Por unos 14 euros Un pelín menos Porque había una rebaja De Estaba en oferta En Epic Y era una de esas ofertas Que aparte Cuando te gastabas De un juego Más de tanto Aún te daban Un vale De 10 euros De descuento Y a lo mejor Me compré un par Y con la tontería Este me salió A 13 14 euros Que entonces ya Me parece que Me parece que está bien A este precio Me parece que está Muy bien A mi el factorio Me encantó Este gráficamente Este gráficamente Es más chulo Tiene el tema Este de la vista En primera persona Está muy bien Tiene un poco más Del tema Un poco más De exploración O sea que claro Así en primera persona Es más chulo La automatización Es un pelín Diferente Vale Ya lo tengo ¿No? Listo Vale Pues Ahora Ahora nos ha dado Todo esto Vale Esto lo podríamos hacer Que esto nos da Más puntos de investigación Vale Esto no es vender Todo lo que te sobra Nos falta también hacer ¿Veis? El ascensor espacial Que supongo que Después de dar La vuelta Cuando vengamos Lo podremos Hacer Vale Esto lo dejamos desenchufado De momento Uno que me haga Placas Necesita Porque tengo pocas Sí Entonces Placas Está subiendo esto Está subiendo esto ¿Veis? Este de aquí arriba también O sea que ¿Cómo coño? ¿Veis? También está Guardando cositas Perfecto Entonces ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir Para atrás O sea que Voy con mucha mierda Que Dejadme que Que haga sitio Y vamos a A ver si encontramos Alguna cueva Por ejemplo Esto Aquí ¿Qué más puedo poner aquí? Esto Aquí ya no me cabe Nada más No me cabe Nada más No me cabe Nada más Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Es que todo esto Creo que no lo voy a necesitar Para nada Vale Tengo 100 de estas Que no A ver Ordenar Vale Vamos a hacer una cosa Antes de irnos Como tenemos ya espacio Que hemos Vamos a poner Todo esto aquí ¿Y qué más quiero poner aquí? Aquí Aquí Puedo poner esto Me llevo 21 Por si acaso Vale Pues ¡Hala! Nos piramos Queremos hacer El Que no lo hice el otro día Mira Esto ¿Veis? Esto Va saliendo De manera Vamos a hacer Toda esta parte De ahí Vale Y acordaros Que tenemos Ya puedo llevar ¿Veis que? Esto Mirad Es que esto Te da el recurso Mucho más a saco Es que Tener que irle Metiendo así Con la mano Como ¿Veis? Ahí Ahí siempre salen Ah no Aquí está El Vale Esta es la cueva Que hicimos el otro día ¿Veis? Por eso quería Coger sitio En el inventario Porque cogeremos Madera Ya que nos vamos A dar un Garbeo Para luego Hacer la biomasa Tienes que marcarlo Si no Ahí Gasta poco ¿Eh? Habéis visto Que el otro día Hice pensando Que Ahí Márcalo Ahí Vale Pues ya lo tenemos No voy a coger más Porque me parece Que ya tengo 500 hojas En un momento Podemos llegar A conseguir 1000 Pero con la punta Cipote Entonces no sé Si ir por ahí Y recto De aquí ya no pasé El otro día Acordaros ¿Veis? Esto es Esto es polución A tope Vale Este también Vale Pues cogemos La pistolita Tampoco me cuesta Nada ir Y por aquí A partir de aquí Ya no Pasamos Ojo Vale Mirar Ahí ¿Le he dado? No No le he dado Tío Joder La que se ha llevado Ven aquí Ven Ahí O sea que Recargar Y os digo Como juego con el mando Me gusta más jugar el mando A ver No es que me guste más Podría jugar con el teclado Y el ratón Que juega Pero tengo el volante Instalado Para el erasing Y me molesta un poco Entonces con el mando Es mucho mejor Vale Pues esto Vale Y seguiremos Y os digo Podría cortar todo Dejarlo esto seco Tío Pero No quiero No quiero Quiero a ver si encuentro Alguna cueva ¿Veis? Los FPS Siempre están altos 85 Pero a veces hace alguna bajada No es Yo creo que es Un poco El juego aún Vale Estar en Early Access Mirar Ahí hay Oh Dos Solo ya he visto uno Vale Vamos a ver si este le meto Vale Uh ¿Dónde está? Ojo Casi me da Listo O sea que la putada Es que Es que solo tengas Un Un Una bala No sé si se podrá mejorar Y luego hacerlo un poco más Ven Vale Listo Esto en la En la línea de montajes A donde hago los tornillos También se podría hacer Muy fácil El tema de Las balas estas Pero bueno Con Con 43 Que llevo No sé que Descubramos algo Muy heavy ¿Veis? La verdad es que Hostia ¿Esto qué es? Esto aquí Vas descubriendo cosas No sé si me atacarán O no Y tampoco sé si con una pistola De estas Conseguiré Vale Dejadme que pruebe una cosa No Esto no se puede ¿Veis? Es que es una pasada El mapa es grande El mapa es grande Y estamos solo nosotros Una pequeña parte No sé si se podrá A ver Es que esto A ver Es que el juego Tiene mogollón de horas Porque todo lo que hemos hecho hasta ahora Sí que es verdad Que si ahora me pusiera Podría volverlo Ahora que más o menos sé Cómo Cómo va Lo podríamos Optimizar un poco mejor Todo Mira Otro Hostia Dos Con su puta madre Vale Este ma ¿Dónde coño están? Ahí Vale Ahí está el otro Ahí Ven aquí Hijo puta Vale Vamos a coger esto ya O si no Se me olvida Ahí Truscao Vale Joder El mapa es gigante Lo que pasa Que no me acuerdo Cuando empecé el juego Si hay opción Creo que hay opciones Aparte de este escenario Hay dos más Para poder coger Este es el más sencillito Que tiene más Más recursos Luego hay uno que es más desértico Es decir que Incluso a A 14 euros Que lo podáis encontrar Muy muy rebajado Tiene mogollón de horas Es decir que si os vale un poco más Y el tema El tema del juego Os gusta Mirar Mirar Este viene a por nosotros Que eso también Encuentro El tío está abajo De Y es un animal Pero bueno Mira ¿Veis? Lo que os decía Esto Esto es Ven aquí Ven Hijo puta Se va Es que no quiero fallar Ahí si le meto más de cerca Vale Y ahí lo lleva así A ver Vale Listo Órganos alienígenas Pues sigamos ¿Cuántos? Me quedan 35 balas Tampoco Y os digo Encontré una cueva Que me moló bastante Encontrar cuevas Pero de momento no Estoy encontrando nada más Aquí no hay nada Esto es mineral de cobre normal De eso ya tenemos O sea que los Los bichos hacen El mismo Hijo puta Ahí lo llevas Estos Les metes 3 A otros Les metías 2 Vale Entonces Como Porque no sé Si Si subiré algo Yo Yo sí que Quiero acabarme Un poco más Sobre todo Para Porque me queda nada Para desbloquear El nivel 2 O ya lo he desbloqueado Ahora no me acuerdo Si esta vez Antes de salir Lo hemos hecho Para ver Que tiene el nivel 3 Ya hemos visto Casi todo Bueno De los niveles Lo hemos visto todo Pero bueno Tampoco sé Las máquinas de 2 Este es como el factorio La máquina de los 2 Gráficamente La verdad es que es Mucho más chulo Que el factorio Mucho más Ahora es Como Como juego Me parece que el factorio Es mucho mejor Sobre todo Si vais al nivel De detalle Pero claro El tema este De salir Y explorar Y la vista Y todo esto Eso el factorio No lo tiene Ni de coña Y esto es un punto A favor El otro punto A favor Es que aun estando En early access Tiene mucho contenido Vale Ojo Que esta zona Ya es un poco Más diferente Habéis visto Tiene las mierdas Estas La verdad es que Sigue siendo el precio Pero por ejemplo Factorio no baja De 25 euros Y casi nunca Está rebajado Vamos a ver Que mierda Es esta Y lo bueno También es que Vas encontrando Cosas diferentes Y no sabes Muy bien Que te van a hacer Que no A ver Ole Esto si Ah vale Estos son los Pues esto me viene Bien eh Perfecto tío Y caliza También he cogido Esto con esto No Veis Cambia el ruido Cuando Veis Esto cambia el ruido Cuando Cuando pillas algo Que si que Se lo puede Triscar Cambia el ruido Veis Aquí no hace nada Hostia Metele Donde está Ven aquí Ven Tenía que haberme curado Pero bueno Da igual Esto lo bueno Que tiene Es que a diferencia De Os acordáis La primera De todo Que era un Coñazo Era un Coñazo De De aturdidor Eléctrico Y no servía Para nada Vale Esto también Pero lo más Aquí si tienes Mirad Ahí viene Otro más Si tienes Esas cosas De salto Es que Aparte Ahí está Tienes que Joder Conectarlas A la A la corriente Y toda esta mierda Tío Y eso no sé yo Si es muy Mira otro Joder Esto está lleno Pero bueno Si Si lo hago bien Oh Pues vale Bien no De hecho mal A ver Donde está Ahí Vale Recargamos No me queda Mucha Mucha mierda Esta es más Me quedan solo dos Tenía que haber Cogido más Vale Hijo puta Le he oído Pero no le he visto A ver Bueno Órganos de estos Estoy cogiendo muchos No me gustaría Adentrarme mucho más Ya no voy a coger Más Mierdas Simplemente Aunque esto Si que me interesa Cogerlo Pero No sé Como poder subir Ahí Esos bichos Están pegados Como a la pared O algo así Me gusta Me gusta el tema Esta de las cuevas Porque aquí Si que se me parece Mucho más Al astronir Cuando entraban Las cuevas esas Que vamos Que eso si que era Una aventura Esto no tiene más Porque no te pierdes No te vas Pero bueno A ver Si es verdad Que la salida Está justo Para atrás Pero ya me da Curiosidad Por saber Donde coño Me lleva Esta parte Del mapa Y a ver si hay Alguna cosa Especial Mira aquí A lo mejor Para la derecha No es que Aquí ya no hay Hijo puta Tío Esto es que Ya os digo El 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 escenario Es gigante Tío Hostia Que susto Tío Me cago En su puta Madre Muy bien Dos Dos Hay dos ¿No? Vale A ver si consigo Ahí Recargamos O sea que te la juegas Tienes que esperar Que esté muy cerca Mirad Ahí vienen más Vale Ahí estamos Bueno Vamos pillando el truquillo ¿Cuántos nos quedan? Veinticuatro Menos mal Iba a venir con las dieciséis Que tenía Pero digo Va A ver que En cualquier momento Te das la vuelta Ya está Ahí Es que lo sentía Vale Lo que está claro Que aquí por ejemplo Con la mierda De la máquina Esa que Que daba Corriente Que necesitabas Con este Con dos toques Te los cargas Y con A los bichos Los sencillos De siempre Y con Y con esto Con dos toques Ah no Nivel de radiación Ojo Vale Ahí no puedo ir Esto no es nada O sea que No tengo No para curar Ah no Tengo ocho Si Tengo ocho más Que son los que he cogido Se ve que en el inventario No los suma Tienes los que tienes Puestos Y ya está Y luego si vas cogiendo más No Bueno pues cuando salgamos de aquí A ver donde coño nos lleva esto Ya tendremos Por ahí debe ser la salida Eh Ya le habremos hecho una horita Eh Yo he hecho más de diez horas al juego Porque claro Entre Entre gameplay y gameplay Tienes que estar de muchas horas Pillando Pillando recursos Luego bueno Habéis visto que he cambiado Algunas cintas Eh Algún divisor Algún Etcétera Etcétera Os he enseñado Eh Os enseño Las cosas que creo que son importantes Como lo de Subir Tener los almacenes Uno encima de otro Y cosas de estas Pero en principio Eh Hay cosas que tienes que hacer En estos casos Fuera de cámara Porque ya os digo Y aparte Mira Ojo ¿Esto es más grande? O que Hostia Pues si Pues si que es más grande Oh 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 Hijo puta Hijo puta No Corre Recarga Necia Yo digo Me parece A ver Vamos a ponernos Esto rápidamente Vale Ese 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 Era más grande No sé Donde coño Está ahora Tenía como una especie De cosa Verde Fluorescente De baba O Y pegaba Unas hostias Que tiraban de espaldas No sé Se ha ido Es importante El audio Mira Es que está ahí Vale 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 Que no me pille Joder Es que es duro ¿Dónde está? Ahí Hijo puta Vaya ataque ¿Ya ha desaparecido? Vuelve a salir por ahí ¿Esto qué es, tío? Se respone Ven aquí A ver si me lo cargo Vale Joder Me ha dado No Me he quedado aquí atascado Ahí Hijo puta Que me da Órganos iguales Tampoco es nada Del otro mundo Vale Bueno Pues subamos para acá Lo que pasa Que esto ya Es otro nivel ¿Eh? Quiero encontrar La puta salida También es verdad Que lo puedo hacer Rollo Dark Souls Es salir Empezar a correr Y hasta donde lleguemos Tampoco creo Bueno, a ver Los pequeñitos Esos cuando te vente Siguen a bastante lejos Pero Veis, mirad Cosas flotando Esto ¡Hostias! Vale Estos son pequeños No, no falles No falles Gilipollas Vale Vale Ojo que hay otro ahí Es que me cuesta recargar Tendría que Haberlo puesto En un botón Más fácil Para el mando Vale Esto está O sea que aquí El problema ¿Veis el problema Que hay aquí? Es que no No hay Al no haber Vallas de esas Vale Dejadme que mire una cosa Tengo algo Que me Así tengo Estas Gilipollas Vale Vale O sea que tenemos que ir a saco Tío Con Si vas a A explorar O sea que ya os digo Podemos hacer vehículos Que eso supongo que será más adelante Entonces claro Todo esto con vehículos Es mucho más rápido Sobre todo Electro Electro Bagoza Verde Listo Ya no cogeré más La verdad es que me estoy haciendo una pateada impresionante Ah Hostia No me he fijado Me quedan siete Vale Pero aquí ya salimos ¿Eh? ¿O no? Si, si, si Pues Echando hostias A ver dónde Dónde está nuestra base Y habremos dado un Un garbeo bastante chulo ¿Eh? Me cago en Dios ¿Esto es muy grande? ¿O me lo parece a mí? Ah no Es esto del fuego Joder Si, si, si Es diferente este Vale Vámonos Hijo puta Tío A ver Mi vas Hostias ¿Dónde me he metido Tío? Vale Vamos a ver Vale Voy a ser para allá Gua tío Eh yo pensé que Los animalitos y tal Pero bueno Como veis se puede ir complicando ¿Eh? ¿Esto qué es? Anda Vamos a darle Esto es otro Mineral Hay que aprovechar Hay que aprovechar Todas estas mierdas Hay que aprovecharlas Esto Hay que cogerlo Pero ya Hijo puta Ya sabía yo Que vendrían por detrás Joder Esto es Vale Vale ¿Esta planta? Esto Vale Vamos por aquí ¿Esto qué es cuarzo? Vale Cojonudo Vale Esta también Pues esto ya lo había pillado Vale Vale Vamos 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 50 Vale Perfecto Eh Vamos a ponernos Esto Porque Puede ser Perfecto Madera Micelios Hojas Muy bien Joder Joder Por aquí No me suena Ver Buah Tío Bueno Una playa Si los hago Aquí me va a ser Tío El tío También nada ¿Veis? Como Es como Ya os digo Como el arc Como el Conan Exiles Catarino puro Esto creo que me va a servir Para Carbón puro También Mirad ¿Habéis visto Todos los recursos Que hay Es que el juego La verdad es que Si le diéramos caña Sería Sería para hacerle 50 gameplays Vale Es decir Que yo creo Que sí Que es una compra Recomendable A mí me está gustando A mí me está gustando Bastante A pesar de que hay cosas Que aún no entiendo Que no ¿Y este? Ah no Hierro puro No Porque hierro Ya O sea que tengo 6 6 6 balas Va Hostia Mirad Este Esto lo quiero pillar Porque esto es Ahí Esto me va a servir Vale Vale A ver si salimos ya De aquí Joder Está La verdad es que Está súper currado No No Corre Que es ese El hijo puta Ese que Hostia Este no lo había visto Vámonos Más que nada Porque tengo 6 putas balas Vale Mi base Por ahí Uh uh No No Me mato Me mato Me mato Me mato Oh Bueno No La verdad es que Las caídas Esto si que lo tienen Que implementar un poco Porque ya ves Me cago en su puta madre Que no puedo subir Por aquí Tío ¿Esto que es? Oh Vámonos Está lleno de peligros El Hostia A la derecha Estamos haciendo La táctica Del corredor De maratón No 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 Lo había visto No 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 lo había visto Coge Hijos de puta Corre 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 por tu vida Aún me siguen Tío No Coge esto No Coge esto Oh Tío Dios Me han matado aquí Hijo de puta A ver que pasa Como te matan Ah vale Podemos reparecer aquí No Ah, no, 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 no Aquí no Y con el... Y sin nada Pero me marca... Ah, mira, eso está bien Me marca donde lo tengo todo Es muy rollo Ark, eh Ya habéis visto Esto no Aquí, en algún sitio Tengo lo de curar Esos bichos eran una auténtica Putada Vale, vamos a hacer una cosa Porque, por lo que veo Lo voy a necesitar Eh... ¿Veis? Desde aquí A saco Vamos a alimentarlo todo otra vez Y vamos, antes de acabar el gameplay Vamos a buscar la mierda Eso lo puedo hacer fuera de cámara Tampoco Vamos a poner Esto Esto Y esto ¿Veis? Tenía mogollón de hojas Así que... Pero lo que puedo hacer También es tontería Porque esto también lo puedo utilizar Para hacer el combustible ese Que se ve que es bastante machicha Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Y vamos a ponerle 200 No Me he equivocado Receta Esto Vale Vale Y aquí Oh, joder Anda que no le queda a este ¿Sabes? Esto... No sé si estaba muy lejos ¿Eh? De... Me suena que... Mirar Hemos llegado justo El problema es que este debe quedar menos Tal, mirar Vamos a coger un poco más Porque si no Aquí no tengo, ¿no? No me ha sobrado ninguna por aquí No, vamos a coger un poco más Porque si me voy a buscar las cosas Se parará la fábrica Vale Pues los bichitos esos Que parecían más... Más chulos Y más monos Que cualquier otra cosa Habéis visto que... Han sido los hijos de puta, ¿eh? Perfecto, va Vale, salen placas Sí, salen placas Sale todo Pues oye La caja Todo recto Lo que pasa es que habéis visto Que ahora no... Voy sin... Sin arma Podría haber hecho una Porque tengo recursos en la base No la... Sino la de... La de... La de Arcalambres Porque si estamos muy lejos Los enemigos Raspunean Es decir, que vuelven a salir Y si vuelven a salir Es una putada Porque... Bueno, podemos huir Podemos huirnos a un árbol De manera metafórica, ¿eh? A una montaña A una piedra Tal, que no te ataquen ¿Veis? Aquí estuvimos Más lejos de aquí, ¿no? Pero, joder Hemos dado una vuelta Impresionante, ¿eh? A ver, ¿dónde coño está? ¿Dónde coño está? Mirad Tenemos que ir ahí, ¿veis? Ahí hay bichos Y una cosa roja Que estará... Podemos buscarla luego Oh, hijo puta Con su puta madre Hay que subir aquí arriba Así por aquí What the fuck Cabrones Qué cabrones Ahí Dale Vale Hostia, me estoy quedando Sin vida, tío Es verdad que empezaba Con menos, tío A ver Vamos a meternos aquí Vale Es que no sé si bajar Joder, tío Es complicado, tío Encontrar los Vamos a ir por aquí Claro, si lo hubiera sabido Pues me pongo una baliza No Vale Hubiera puesto una baliza ¿Sabéis qué? Que le den por culo Voy a saltar Ahí Bueno, no pasa nada Vale Por aquí Vale La caja O sea, claro Que no sé yo Si estoy Pa' arriba Pa' abajo Tú sabes, ¿no? Claro Puede ser que la haya perdido Ahí arriba La haya perdido Por aquí Y aparte Sin armas A ver A ver Y la verdad es que Todo esto Me suena a chino No es que me diga Joder, si por aquí he pasado No La verdad es que No me suena a nada Ojo Puede ser que haya caído De ahí arriba Aquí es donde estaban Los bichos No Aquí no, tío Esto lo cojo Porque A ver Esto Tenía uno En la otra caja A lo menos Estoy cogiendo Mierdas De estas Por un tubo La verdad es que La aventura de la exploración Es muy chula Yo pensé que estaría centrado Mucho más En el tema de De construir tu base Como es el factorio De defenderla Y tal Ole Mira Mirar Ahí estamos Sí, hombre Recoger todo Y no me deja coger La mierda esta O que esto Que es, tío A ver Eh ¿Qué dejo? Tengo que dejar algo Esto Que tengo un mogollón ¿Por qué no me deja? Es que A ver No me deja justo Llevarme esto Que es lo que quiero A ver Eh Ponte esto Que no lo vamos a papear Ponte la sierra esta Me da igual Me da igual, eh Es para gastarlo Vale Perfecto Y ahora Ahora que cabrón Ahora sí Perfecto Pues ya tengo esto Vamos a equiparla Vamos a equipar esto Por si acaso Vale Y ya voy Ya estoy cargadete Vamos para la base Y lo vamos a dejar ahí Fua, tío Pensé que le había cagado mucho, eh Pero bueno Hemos hecho un voltio Que te cagas Entonces Ya para acabar Volvíamos a una horita y cuarto Recomendable Pues la verdad es que por 29 euros Yo no lo compraría Por 29 euros Me cuesta comprar ningún juego También os lo digo Yo le he echado 10 horas Probablemente le vaya a echar 10 más Fuera de cámara Para ver como avanza Sobre todo El nivel 3 Y las cosas que me desbloquea Como se puede automatizar Y cosas de estas Aparte Habéis visto que el tema De exploración Es una pasada Porque es un mapa Grande Con diferentes tipos De enemigos Gráficamente Como veis Es muy chulo Da mucho el pego Hostias Hostias Que me la he comido Tío Ven aquí Ven aquí Cabrón Que estabas ahí Escondido Y más Ole Otro más Vámonos Es que aparte Estoy ahí Metiéndole Trascasos Y esto Ojo Que esto es todo veneno ¿Veis? Y tiene cosas La verdad Interesantes Ojo Incluso las caídas Etcétera Etcétera Vale Si Claro Si queréis un Factorio Bueno Si queréis un Factorio Tenéis que comprar El Factorio ¿Vale? Este me parece Que no va tanto Al detalle Como puede ser El Factorio Que a veces Eso sí que es Lo que me echa Subir algún vídeo Del Factorio Porque hace mucho Que no lo subo Y cuando yo lo subí Estaba también En Early Access Pero creo que ya está Acabado El Factorio Va mucho al detalle Mucho de Incluso de destruir Lo que hayas construido Durante horas Para optimizar El funcionamiento De tu De tu fábrica O de tu base Incluso tiene alguna Mejora gráfica Pero bueno Claro No es como esto No es un juego En primera persona Sino un juego cenital El muñequito aquí Y tú lo ves desde arriba Os lo comparo Porque son dos juegos Que son casi casi Lo mismo ¿Vale? Entonces Yo le eché más horas Al Factorio Estando en Early Access Que a este Pero llega un momento Que te come mucho la cabeza Porque es Es complicado Todo el tema De la automatización Y tal Este de momento No lo he visto complicado Más que nada Porque no me deja Si las vías Las Podríamos Coger selectores El Factorio No me acuerdo yo Que tenía selectores Para coger Diferentes productos Que iban Por la misma Por el mismo Rail Por la misma Por la misma Vía Eso nosotros Por ejemplo Aquí en esta base Nos hubiera ido De cojones Porque puedo sacar Todo lo que tengo En el almacén Y Elegir lo que quiero Y lo que no quiero Que Que lleven A según Que constructores O a según Que asambladores Pero está Está muy bien Yo lo recomiendo Hay pocos juegos Que os diga O sea Esto No lo toques Ni con un palo No Yo casi todos Sobre todo Por lo que os digo El juego Por 30 euros No En Steam Normalmente está 23 24 Con un 10 Un 20% De descuento Entonces a lo mejor Si Vale Vamos a ver Mientras he estado fuera Mirar lo que os decía Dejas todo automatizado Vienes aquí Y mirar Mirar todas las que tengo ya Es que No hace falta más Bueno chavales Pues lo dejamos aquí Espero que os esté gustando Yo os digo Intentaré O sea que a lo mejor Luego me flipo Y me gusta ¿Veis? Ya está todo ¿No? Nivel 2 ¿Por qué no me deja? Porque hasta aquí Hasta aquí está Larry Access Ah vale Tengo que Para llegar aquí Lo que tengo que hacer Es esto Que bueno Que lo podemos hacer El próximo día Y así lo acabamos El ascensor espacial 1500 de esto 400 de esto Que lo podría O incluso lo puedo hacer ahora Es que es un momento Tío Es que me parece Que es un momento Vamos a hacer una cosa Tío Vamos a colocar Toda esta mierda Joder Es que esto Lo tengo a tope Tío Esto lo tengo A Tope ¿Qué vamos a poner aquí? Vamos a poner Biomasa de madera Mirad toda la que tengo aquí Para poner Listo Esto Fuera Vamos a poner Vamos a poner esto aquí Vamos a poner La hierba Tampoco Aquí Y todo esto Esto puedo Meterlo En Ya me da igual Lo meto más o menos así Y Es para salir ahora del paso Esto Esto aquí Esto me lo puedo llevar Esto me lo puedo llevar Esto creo que lo necesitaré Para Esto lo puedo dejar aquí Y aquí Más hierba aquí Ya está Tío con esto Vale para el ascensor espacial Pero dejarme Es que veis lo que os decía El juego Es que no No se acaba Tío Esto lo podría hacer Porque lo tengo ¿No? Cuarzo No Electro babosa Así que he cogido Esto ¿Veis? Y esto ya me desbloquea Más cosas ¿Eh? Vale Hormigón 500 1500 250 Vale Hormigón 500 Creo que lo sacaré Con la polla Porque Mirar 400 500 Esto tengo Esto Y tengo Esto Eran 1500 ¿No? Vale Lo tengo Me faltan 250 De esto Vale Vamos a guardar Porque Es que si no No me da No tengo espacio Los 400 Eso ya será más difícil Conseguir las 400 Esas ¿Eh? Tac 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 Aquí Esto aquí Esto aquí ¿Qué más puedo guardar aquí? De momento las balas Estas no las necesito Así que las voy a quitar De aquí Perfecto 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 No esto no Estas 55 Y arriba El problema es Arriba Mirar arriba Vale Joder aquí tengo más Tengo 100 más Y lo que me falta es Estas 200 No, 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 no Puedo conseguirlas Puedo conseguirlas Esto Vale Luego el problema será ¿Dónde coño lo metemos? Pero Me faltan 100 100 Me faltan 100 Bueno Vamos a hacer sitio Aquí que puedo poner Toda esta mierda Esto aquí Por ejemplo Mirar esto Es que esto va aquí Esto hay que hacerlo con cuidado Porque si no El carbón Aquí El cuarzo También aquí Vale Vale ¿Veis? Esto Estamos Esto podría venir aquí Podría decir Esto 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 Vale 320 21 Ok De 350 ¿No era? Mira Pero aquí tengo 100 Que las Cojo ahí Y la pongo aquí Listo Ahora sí Vamos a coger el ascensor Espacial Y yo creo que lo ideal Sería coger esta mierda Vale Y Joder 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 Tío Vaya bestia Me cojo en Dios Voy a dejarme que Lo vea bien Ah sí Ahí estamos Esto Cogemos Todo Mirad que chulo Vamos a subir aquí Pedazo base Pedazo base Y esto He visto que Se puede entrar Cosas Bueno tíos Pues ya Ya lo hemos visto Bastante bien Ahora supongo Que ahora sí La máquina esta Me dirá Que ya tienes Desbloqueado El nivel 3 Ah no Completa la fase 1 De Tengo que darle corriente A esto tío Yo no le veo aquí A ver Empieza a pedir Enviar la ciencia espacial Para completar la fase De proyecto Vale Necesito hacer Esto Pero bueno Esto lo podría hacer Veis Porque tengo la máquina esta Veis lo que os decía Estas son dos piezas Vale Pero esta me la hace Ojo Esta de aquí me la hace Si quiero Le pongo la receta Esta Placas inteligentes Puedo poner Esto Y puedo poner esto Y me las hace Que me parece Que aquí tengo más Tengo 27 Lo que no tengo Son las placas Pero bueno No sé cuántas voy Bueno Es que no voy a necesitar más A lo mejor Lo ideal Es Eh Veis Hacer esto Lámina de hierro Eh Y esto ya lo haré Fuera de cámara Eh Le dejaré que me haga esto Para Lo que veis Aquí Eh coño Aquí tengo Eh Tornillos Tengo La de Dios Y munición también Que munición voy a dejar de hacer Porque Con todo lo que Me está dejando hacer este Veis aquí Ala A trabajar Todo lo que pueda Y más Y este de aquí Elina de receta ¿Qué pasa? Que le puedo hacer Eh Como ahora necesito más ¿Vale? A este le puedo decir Que deje de hacerme Si lo puedo cambiar Desde aquí No lo había pensado Por ejemplo Puedo ir aquí A este Y en lugar de hacer Esto que me haga Las placas ¿Vale? Y cuando las placas Lleguen ahí Este con las placas ¿No? ¿Qué me puedo hacer Si llegan placas? No le puedo hacer A lo mejor A lo mejor Le estoy cagando Porque no A lo mejor Le estoy cagando Porque no puede hacer Nada El Vale Vamos a pararlo Un momento Y ya lo miraré Fuera de cámara Lo ideal sería Que no hiciera nada Y saliera el lingote A ver Producción Receta Bueno Si no volveré A hacer Tornillos A saco Y ya está ¿Veis? Aquí ya se para Y si le digo Que haga No ¿Veis? Necesito poner Lingote Para que salga Bueno Como tengo estos 100 Que las vaya haciendo Y los vaya llevando ahí Y esto Y esto me lo quedo Y esto me lo quedo Vale Vale Se van a guardar Igualmente ahí Así vamos ¿Veis que le pasa a este? Pues más Hasta que me haga Todo esto Bueno chales Una hora y media Y aquí ya lo vamos a dejar Seguramente el próximo día Ya no suba más Más de esto O suba factorio O alguna cosita de estas Que tenga en pendiente Lo dicho Espero que os esté gustando Ya sabéis Suscribiros Dar a like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós